Cada noche buena, el 24 de diciembre, niños por todo el mundo dejan galletas y leche o son pastelitos y una copa de Jerez. Los ingleses y americanos no se ponen de acuerdo. Para un viejo gordo que invade sus casas a través de la chimenea y a cambio les deja regalos, o carbón, bajo un árbol. Aunque ya sabemos que esto no se hace por todo el mundo y diferentes versiones de la leyenda discrepan sobre cómo se hace. Pero la gran pregunta es, ¿de dónde surgió esta rarísima tradición? Empecemos por San Nicolás, también conocido como San Nicolás de Bari, un obispo griego del siglo IV que sería la base de la posterior leyenda de Papá Noel, siendo hoy en día básicamente sinónimos los nombres de Santa y San Nicolás. Supuestamente, San Nicolás tenía la costumbre de dar regalos en secreto, por ejemplo poniendo monedas en los zapatos de quienes se lo dejaban. Esta sería una de las piedras fundamentales de la historia de Papá Noel como portador de regalos. El personaje legendario de Papá Noel, Santa Claus o como quieran llamarlo, surgió en el norte de Europa, donde habría sido duro pasárselo bien en invierno considerando el frío y la oscuridad de la temporada. Para alegrar el ambiente, se iba desarrollando una cultura festiva con personajes legendarios que traerían comida, regalos o motivos para celebrar. Uno de los primeros de estos personajes en aparecer fue Sinterklaas, en los Países Bajos, un obispo que viste de rojo y blanco, con una larga barba blanca, un bastón dorado y un caballo llamado Américo. Curiosamente, en la leyenda, Sinterklaas es español, llegando a pueblos costeros de Holanda desde España, en su barquito. En Inglaterra apareció la figura de Father Christmas, o Padre Navidad, a mediados del siglo XVII después de la Guerra Civil inglesa. Un pagano gigante y vestido de verde que realmente no traía regalos, ni tenía vínculos con niños, sino que simplemente representaba el festejo y el jolgorio navideño. Cromwell consideraba la Navidad una celebración papista y muy pro-católica, y la prohibió junto a muchas otras cosas. Los monárquicos nostálgicos por la Navidad adoptaron la figura de Father Christmas como un símbolo de los buenos tiempos y de la alegría que les había quitado Cromwell. Después de la restauración de la monarquía, la figura de Father Christmas entró en declive, hasta la Era Victoriana, cuando volvió a cobrar popularidad, sobre todo después de la publicación del cuento de Navidad de Charles Dickens y la introducción de la costumbre alemana del árbol de Navidad a Inglaterra por parte del príncipe Alberto, el marido de la reina Victoria. Empezaría a finales del siglo la tradición de Father Christmas dejando regalos por debajo de un árbol peligrosamente iluminado con velas. Una variación de la tradición de Father Christmas, con un asno de mascota, se extendió a Francia y recibiría el nombre de Père Noël, que curiosamente es de donde viene el nombre castellano de Papá Noel. En Estados Unidos, los personajes de Sinterklaas, Father Christmas y otras figuras parecidas empezaron a fusionarse hasta que surgió el actual Santa Claus en el siglo XIX, siendo un punto clave la publicación del poema Una visita de San Nicolás, cuando se popularizó la imagen de un viejo gordito montado en un trineo volador arrastrado por ocho renos. El nombre de Santa Claus literalmente procede del holandés Sinterklaas, pero ha llegado a tal punto de que en Estados Unidos los nombres de Santa Claus y Father Christmas son intercambiables y se refieren al mismo personaje. Contrario a lo que cree todo el mundo, Coca-Cola no le dio el color rojo, ya lo era en Estados Unidos debido a la influencia de Sinterklaas, pero Coca-Cola sí que lo popularizó y ayudó a crear una imagen universalmente reconocida de Santa Claus. A pesar de la resistencia de las tradiciones navideñas de otros países, como los reyes magos en España, la Befana en Italia, el Abuelo Frío en Rusia, el Christkind en Alemania o incluso Sinterklaas en Holanda, el personaje de Papá Noel se ha convertido en una tradición prácticamente universal, entrando a las culturas de diferentes países por todo el mundo, donde la noche del 24 de diciembre niños esperan con ansias la llegada de regalos. ¡Oh carbón! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!